Vamos a empezar con nuestra oración tan hermosa que solamente nosotros podemos hacerlo con ese corazón tan lindo, tan puro que tiene cada uno de ustedes. Vamos entonces a compartir en esta mañana nuestra oración para poder ir todos por favor en esa actitud hermosa que es un momento tan importante para nosotros en conversar con nuestro Padre Celestial. Todos por favor, uniendo unos minutos, vamos a unir nuestras manitos y vamos a empezar esta mañana. Nuestro día empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el mes de febrero, mes de la presentación del Señor. En este día vamos a ofrecer nuestra oración por las siguientes intenciones. Para que Dios suscita muchas vocaciones para la vida religiosa y consagrada. Para que Dios bendiga a la Congregación Dominica de Nazaret en todas sus obras apostólicas y misioneras. Para que Dios proteja la miñez y juventud del Ecuador y del mundo entero, inspirándoles el amor al estudio y al conocimiento de la verdad. Y sobre todo en este día queremos dar gracias a nuestro Papito Dios y a nuestra Madre Celestial que nos cuida, que nos proteja, que cada uno de nuestros familiares los bendiga. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Decimos Amén. En este día tenemos, Dios está en todas partes. Por lo tanto, está también en nosotros y en todas las personas que nos rodea, ya sean buenas o malas. Todo proviene de Dios, todo es manifestación divina. También aquello que nos parece malo o errado, puede ser que la causa de un beneficio futuro. Nuestro sufrimiento proviene del desconocimiento de la verdad fundamental. Dios, buenos días, Dios dirige todos, todos los acontecimientos. Vamos en esta mañana, todos colaboramos con la oración diciendo, Padre Nuestro. Muestro que estás en el cielo, Shantikaka,garo estrella, ¿no? Amén. En esta mañana nuestra Virgencita nos regala su bendición y nos cubre con su manto y decimos Sagrada María. En esta mañana nuestra Virgencita nos regala su manto y decimos Sagrada María. En esta mañana nuestra Virgencita nos regala su manto y decimos Sagrada María. Adolazú. Presente mis. Varaona. Presente mis. Tarco. Presente mis. Burgos. Presente. Cabello. Presenta mis. Cedeño. Presente. Chávez por favor avisa cámaras muy amables. Cordero Sofía. Presente profesora. Espinosa. Caibor Cristel. Gracias mis amores. González. Guale. Buenos días. Guerrero. Presente mis. Inga Yesli. Presente mis. Muy amable. Jiménez. Linda Guariana. Macías. Presente mis. Muy amable. Mantilla. Presente mis. Mina. Mite. Mosquera. Presente mis. Mosquera. Murillo. Presente. Ocampo. Onofra Estefano. Presente mis. Muy bien. Muy amable. Paredes. Presente. Presente. Pérez. Presente mis. Buenos días. Muy buenos días. Pico. Reyes. Rodríguez. Rodríguez. Rosero. Gracias. Muy amable. Muy bien. Vamos a ponerle. Sigo. Saavedra. Presente mis. Hola. Serrano. Presente mis. Toma la Luana. Presente mis. Vergara Eleazar. Presente mis. Yagual. Presente mis. Y Zambrano. ¿Por qué no prende la luz, Saúl? Está muy oscuro. Hace mucha fuerza en su vista. Ok, mis amores. Es un gusto verlos nuevamente. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. De maná. Así es. Muy bien, Saúl. Ahí estamos mejor. Vamos entonces. Bueno. Nuestro amigo de todos los días. Nos da nuestro saludo. Y le decimos todos hola. Todos digamos hola al mismo tiempo. Uno, dos, tres. Dígamosnos hola. 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 Hola, Saúl. Ah. Vamos entonces a empezar. Ana. Sí. Es que. No. Una cosa y internet se fue. Sí, yo sé. Tranquila. Porque eso pasó no solo a usted. También a mí. En cuestión de minutos también se me fue el internet por motivo de la luz. Bueno, en mi caso fue por la luz. Sí, mi. Justamente. Sí, mi. Eso es la luz. Eso es la luz. Sí. Sí, sí, los entiendo. Porque a mí también es cuestión de segundos. Porque no fue que demoró mucho. Y nuevamente la conexión. Pero bueno. Ya estamos todos entonces. Yo no pude. Ya está. Tiene la música. No pude. Bueno, hay otros en cambio que sé que tienen problemas de conexión. Aunque sí sería importante que puedan arreglarlo por motivo para que no tengan, en este caso, no salgan atrás o quizás hasta por último no puedan conectarse. Entonces tratemos. Esto es una pregunta cuando uno no está. ¿A quién es? Porque no tienen internet. No tomaste licencia. Uf, ya pasé, ya dije su apellido, ya voy a empezar clase y usted tenía hasta la cámara apagada. Tienes que estar atento, Dante. Voy a poner la asistencia. Sí, mi amor, ya le indico nuevamente. Sí le coloqué la asistencia, mi vida. Ya, muy bien, mis amores. Creo que ya estamos listos. Todos, todos. El día de hoy vamos a empezar. Tenemos el tema, practicar la oración. Es algo que no lo hacemos una sola vez. Lo podemos hacer las veces que nosotros, en este caso, tengamos o necesitemos. O solamente eso con alguien que queremos conversar, que es con Dios. Entonces, esa conversación usted la puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. No tiene que ser un lugar específico. Claro está, claro está. Que hay personas que les gusta tener un lugar donde hacer esta conversación con Dios. Pero de ahí nosotros la podemos hacer en distintos lugares y en cualquier momento. Muy bien, vamos a empezar nuestra mañana con nuestro saludo. Voy a empezar a la cuenta de tres, dos, uno. Bueno, decimos, somos vida, verdad y virtud. Somos maná. Somos maná. Muy bien, perfecto. A mí sí me escucho. ¿Cómo dijo? Te grité, somos vida, verdad y virtud. ¿Sí? Yo escuché varios, no solo a uno, varios compañeros que también nos ayudaron con esa parte. Muy bien, mis amores. Vamos con nuestra oración de la mañana. Por favor, después de la misa usted repite. Santa María. Santa María. Madre de Dios. Madre de Dios. Y Madre Nuestra. Y Madre Nuestra. Y nos busquen Nazaret. 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 en servicio grande, rey generoso, San José, maestro de Jesús, ayúdanos, díganos, hacia menos amargura, y vivamos en la Eucaristía, y vivamos en la Eucaristía. Amén. Cuéntenme. ¿Puedo poner una canción? Nos corresponde una canción. Yo voy a poner una canción. No, mío, no lavo el corazón. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso nos dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse. Muy bien. Ok, estamos listos. Voy a colocar en este momento el himno. Dígame. ¿Qué le puedo poner una canción? Mantilla, claro, pero tienes que esperarme porque voy en orden de lista y hoy le tocaría darme otros compañeros. Y ahí cuando ya le corresponda, por supuesto. Por eso, ahora voy por lista para que así todos me digan, así sea una canción que pueda complacer. Pero en este momento vamos con el himno a maná, así que todos nos ponemos de pie. Pregonemos con júbilo y gozo, la vida, la verdad y la virtud. La grandeza de un gran movimiento, la semilla de Cristo Jesús. Un mensaje de amor y esperanza, llevaremos en el corazón. Porque somos en Cristo y varío, fiel ejemplo de su gran visión. Somos en Cristo y varío, fiel ejemplo de su gran visión. Como apóstoles vamos con júbilo, fiel ejemplo de su gran visión. Como apóstoles vamos creciendo, fiel ejemplo de su gran visión. Como apóstoles vamos con júbilo, fiel ejemplo de su gran visión. Como apóstoles vamos con júbilo, fiel ejemplo de su gran visión. Hoy nos llena de gloria y gozo. Hoy nos llena de gloria y gozo. Hoy nos llena de gloria y gozo. hielo, fiel ejemplo de su gran visión. Viva Maná. Viva Maná. Viva Maná. Viva Maná. estén siempre alegres oren sin cesar es lo que les indiqué, usted puede orar en cualquier momento y en cualquier lugar no solamente lo vamos a hacer una vez en el día, lo podemos hacer las veces, nuevamente repito las veces que usted y sea necesario dé gracias a Dios por todas las situaciones, a veces son situaciones muy tristes pero sin embargo debemos dar gracias porque siempre hay un propósito, si tenemos momentos felices momentos donde compartimos o momentos donde tenemos algo de felicidad, pues también debemos dar gracias, siempre debemos dar gracias en distintas situaciones gracias porque llegó papá o mamá del trabajo gracias porque voy a comer gracias porque estoy pasando un momento alegre con mis papás si hay un niño que está que está dándose momentos tristes, pues Señor gracias y te pido que en este día sea mejor son palabras que cada uno como niños usted lo puede decir muy bien porque porque está en su voluntad para usted en Cristo Jesús siempre aunque a veces nosotros decimos uy pero por qué me pasa esto siempre hay un propósito propósito cuál será pues Dios lo que hace es fortalecernos para algo mejor siempre siempre a veces dice pero qué tristeza por qué me está pasando esto porque eso nos fortalece eso hace que nosotros y que en este caso Dios nos ponga para que nosotros podamos ser mejores y podamos tener esa fuerza y sobre todo siempre creer en él todo dejarlos en las manos de él bueno a ver ¿quién me quiere decir algo al respecto? no sé quizá me quiera mencionar que 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 hora o a lo mejor a lo mejor algo así semejante a lo que se ha dicho a ver González diga también podemos orar en la libra ¿podemos orar? en la iglesia por supuesto no solamente en este caso nuestra oración en la iglesia se la realiza usted la puede hacer en casa en un lugar en un pequeño lugar si desea que nadie lo observe lo puede hacer usted puede estar acostado antes de levantarse también lo puede hacer por vos ayúdeme por favor con lo que está haciendo muchas gracias dígame Yehual también podemos en la noche rezar por supuesto en la noche pero recuerda no solamente en la noche lo hacemos también en la mañana porque nos levantamos ¿qué más? cuéntanos este Atena porque nosotros creemos en Dios por supuesto nosotros creemos en Dios en todo lo que nos da cada día excelente dígame mosquera Burgos por favor ayúdeme sacando lo que en este caso tiene en su cara que yo sé que esos emoticones que hay por favor gracias Burgos dígame mosquera nos sacamos y rezamos con Dios nos sacan los espiritu mal exacto nosotros ahí cuando empezamos a rezar en ese momento olvidamos y dejamos atrás todos esos momentos negativos Burgos por favor ayúdeme quitando lo que tiene en su rostro gracias Vergara Eleazar cuéntenos ¿quién nos quiere indicar? es que yo siempre cuando salgo de mi casa a pasear en el carro siempre le rezo a San Cristóbal perfecto así es cuando nosotros vamos a cualquier lugar digamos que nos queremos ir de viaje también vamos a orar para que en ese momento nuestra oración en este en este caso yo oro para que no nos pase nada mal en el camino muy bien exactamente nosotros debemos orar para que no nos pase nada debemos orar por los alimentos debemos orar por ese momento tan importante miren que se van de viaje que lindo pasar disfrutar reírse gracias Señor también por supuesto porque nos da cada día unos momentos para que nosotros podamos compartir en familia disfrutemos así es exactamente muy bien tenemos aquí nuevamente esta esta oración y que todos por favor vamos a hacerla vamos a cerrar nuestros ojitos y usted va a escuchar a la maestra para que este día esté lleno de todo lo positivo de ese plan que Dios nos quiere dar así que por favor vamos a escuchar unimos nuestras manitos y si no cerramos nuestros ojos y escuchamos atentamente dejemos un ratito lo que tenemos en nuestras manos y vamos a escuchar amado Dios en este momento de mi vida cierro los ojos y lleno de fe en ti y seguro de que mi oración encontrará respuesta te digo padre celestial sé que todo lo que está pasando ahora es parte de tu plan por favor solo ayúdame a superarlo tómame de la mano y muéstrame el camino hacia días más felices y decimos en nuestro todos decimos amén 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 recuerde que amén significa así sea que sea tu voluntad muy bien hemos llegado a la parte que a usted le encanta vamos a hacer lo mismo en esta parte donde nosotros hicimos la clase anterior vamos primero a pintar luego lo vamos a recortar y luego vamos a doblar el afiche para poder luego colgarlo en alguna parte importante de su hogar cualquier lugar no es necesario que sea en su cuarto lo puede colgar en otro lugar quizás si usted digamos yo no colgar donde está la puerta para ya ya salir pero es que eso es afuera tendría que ser adentro que lo coloque no mi lo puse adentro la puerta de adentro que la vimos y ahí se ve muy bien también lo puede poner en su refrigerador hay personas que les gusta poner así cositas bien bonitas en la refrigeradora también lo puede hacer lo importante es que usted cuando pase lo vea ah ya muy bien al dormir tengo que hablar con Dios y al despertarme también presentar a Dios decirle a Dios gracias por este día o sea este afiche es para que usted en este caso lo tenga presente donde usted va usted va pasando en su casa va a cualquier parte de algún lugar de su hogar quizás usted vaya mucho a la cocina pues ahí póngalo si usted va mucho al cuarto de los papás pues ahí póngalo si usted va si usted tiene su cuarto y quiere ponerlo en un lugar que se yo de las partes tan preferidas suyas pues ahí coloque lo importante es que usted ese afiche lo tenga presente entonces vamos a ir pintando ¿sí? luego lo vamos a hacer ajá los círculos hay que pintarlo o después lo recortamos después lo recortamos ya ok justamente eso iba a explicar una vez que usted pinte su afiche va a recortar ¿sí? totalmente así como lo está observando chicos así como lo observa y luego como la clase anterior les indiqué que usted debe recortar pues lo hace esto de aquí esto de aquí tiene que recortar estos círculos tiene que recortar para que lo pueda colgar en alguna parte lo recortamos así es como lo doblamos y de ahí cogimos la tijera se hizo un hueco ¿verdad? ese es de lo que yo corté se hizo un hueco y por supuesto lo terminé recortando ¿ya? ¿qué le parece mientras exacto mosquera así como ese trabajo así es como ese trabajo vamos a hacer pero ahora es más sencilla en este caso y más práctico para usted ¿ya? entonces ¿qué le parece mientras usted está haciendo esa actividad vamos directamente con una canción? yo voy a dígame Saúl voy a tratando de hacer el círculo se me rompió ¿pero cómo lo hizo? o sea yo cogí un palito de dientes ah es que usted hizo eso ¿ya? ¿y qué pasó? cuente hizo hizo huequitos de hilos aquí cogí cogí la tijera cogí la tijera hice el circulito y al y al último recortar se me fue recto ah es por lo que ya estaba recortando y se le fue de esa manera ah ya yo no sé una masa una masa de plastilero ok también nos preguntamos con esta niña dice la lección de las personas pueden pintarlo de aquí alrededor mire claro denle forma así que se vea hermoso porque ahí solamente está el sol y la luna nada más yo voy a pintarlo de a fondo perfecto perfecto voy a poner un solecito ahí pero es que ya está el sol mi querida González ya tienes que pintar es lo demás lo demás sería conveniente que pintes porque igual está el sol y la luna mande en la imagen de la luna alrededor de la luna le puedo poner estrellas y también alrededor del sol le puedo poner nubes sí puede también hacerlo por supuesto puede cambiar ese fondo para que usted le quede puede colocarle un fondo bonito por supuesto a ver me voy con la canción Atena muy bien pero mira algo más le falta ese no no tienes que recortarlo le indiqué que no se recorta le indiqué que tienes que doblarlo pero recuerda recortar el círculo recuerda que tienes que recortar el círculo Atena antes de pegarlo tienes que recortar el círculo no sabe dónde está el círculo no sabe dónde está el círculo yo no sé cómo recortar aquí son mi papá pero la clase anterior se explicó cómo se puede hacer tienen que ir haciendo ustedes también ok yo voy mientras tanto con una canción mientras ustedes están trabajando voy con el ángel dígame Zambrano primero hay que recortar el círculo el círculo por supuesto que es la parte donde ya usted lo puede guindar aquí usted tiene que guindar para que pueda ponerle en alguna parte mis tiene que recortar gracias mis ya voy entonces déjeme verla que la tengo que copiar pero tú la tienes el modelo mi querida Arianna mi mamá no me la podía imprimir dígame ya Juan mire cómo me va quedando muy bien así exacto está bien aunque la primera no va a probar cómo hacer la inversión llamada la estrella pero bueno puede sí donde está la luna puede ponerle las estrellas donde está el sol le puede poner unas nubes queda a su criterio lo importante es que se vea hermoso 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 ese trabajo mi mi dígame Cristel tengo que recortar todo esto sí ajá y después recorta los círculos que están ahí y de ahí doblas la hojita o sea ya doblas lo que has recortado lo doblas y ahí lo pegas gracias pero en el círculo parece que se me va ya claro yo sé pero igual tienen que también ustedes intentarlo ya no voy a intentar mis usted es muy bonita mande usted es muy bonita son tus reflejos mi amor bello voy con la canción mis mande usted es la reina de la reina de todo el mundo de ustedes de su corazón con eso yo estoy sumamente contenta ok les parece voy con la música así que vamos escuchándola ya mientras usted está pintando lo está recortando soy la de ustedes mis amores yo la lavo de corazón yo la lavo con mi voz yo la lavo de corazón yo la lavo con mi voz y si me falta la voz yo la lavo con las manos y si me faltan las manos yo la lavo con los los y si me faltan los pies yo la lavo con el alma y si me faltan el alma es que ya me fui con él yo la lavo de corazón yo la lavo con mi voz yo la lavo del corazón yo la lavo con mi voz y si y si me falta la voz yo la lavo con las manos y si me faltan las manos yo la lavo con los pies y si me faltan los pies yo la lavo con el alma y si me falta el alma es que ya me fui con él yo la lavo de corazón yo la lavo con mi voz y si me falta la voz yo la lavo con las manos y si me faltan las manos yo la lavo con los pies y si me faltan los pies yo la lavo con el alma y si me falta el alma Es que ya me fui con él, yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz Yo le alabo con las manos, y si me falta la voz Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies, es que ya me fui con él, yo le alabo de corazón A ver Dante, recuerda que primero se termina la música, ahora sí indíqueme por favor Mis, ¿qué necesitas esta tarea? Pero no veo qué es lo que deseas, no sé qué es exactamente, dígame No veo lo que me está diciendo Esta tarea de soñar a la luna Pues se indicó que tiene que, ahí dicen las indicaciones Pintar, luego recortar, luego se dobla y se pega el afiche O sea, al momento de doblarlo, ya usted pega el afiche Y ya eso va a quedar para que usted pueda No, no, pego eso a la aficha La afiche, mi amor, el documento que usted le ha recortado Usted luego que ya lo pintó, porque eso es lo primero, primero se pinta Luego se recorta, luego recortamos los círculos que están en cada uno de los rectángulos Y de ahí lo doblo y lo pego, y ya está mi trabajo Eso es lo que todos estamos haciendo en estos momentos Ahí está la compañera Mosquera que nos está diciendo y nos está mostrando Y ella va a pintar Ahí tiene también a Atena, también ya tiene recortado Muy bien, lo logró, ahora sí Si ya está todo pintado Y también puse mis ojos aquí Ajá, ajá, perfecto Ya podemos ir pintando, voy a colocar otra canción Déjeme ver Mis no Mis no, si se lo estaba diciendo Gracias Gracias.